Buenas, soy Flajo y bienvenidos de nuevo a mi canal Siempre estoy empezando con esa intro cuando grabo y nada más lo digo me doy cuenta de que ya no empiezo los vídeos así Porque ahora te explico todo justo antes de empezar Así que voy a explicártelo Imagínate que ocurre algo muy extraño dentro de la aplicación de Inside Out 2 Es que todas las emociones desaparecen Vale, imagínate que no hay ninguna emoción Eso convierte a que estamos desvividos No tengo ni idea, pero voy a desvivir a todas y cada una de las emociones Básicamente para encontrar algo perturbador No sé qué ocurrirá cuando entremos al juego y no tengamos ninguna emoción para jugar Estarán todas desvividas Pero a mí personalmente me da bastante mal rollo pensar en ese campo Así que chicos, vamos allá Buenas, soy Flajo y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy vamos a hacer lo que te he comentado Que ocurre cuando desvivimos a todas las emociones de la aplicación Inside Out 2 Yo personalmente tengo ganas de verlo Así que vamos allá Pero antes quiero recordarte que tienes que darle a me gusta y seguirme Para dormir tranquilo esta noche Y es que no lo digo yo Son las malditas reglas del canal Y aparte que es por aquí a furia Y lo he colocado en el micro para que aparezcan nuestros vídeos Y es por aquí mi insta, me abajo todas mis redes sociales Así que chicos, vamos a ver qué ocurre Cuando desvivimos a todas las emociones Una a una Yo creo que va a ser bastante perturbador Así que chicos ¡Vamos allá! El problema de que ahora estemos haciendo vídeos sobre Inside Out Es que básicamente cago con todas las cosas de Bluey que tenía Es que tengo hasta un peluche un poco extraño aquí Hasta las bebidas que me bebo tienen la cara de Bluey Y ahora hemos cambiado y tenemos a Intensamente 2 Tenemos que actualizar el videojuego Eso es buena señal supongo Porque lo que nos hace ver es que están permitiendo constantemente que el juego empiece a mejorar Vale, chicos, esto está siendo raro No sé qué tiene la actualización de nuevo Mejoras de estabilidad No sé si es que necesitaba mejoras de estabilidad Pero a mí personalmente me vale ¡Vamos, vamos! Tengo ganas de desvivir a todos ¡Vamos, vamos, vamos! Y es que voy a empezar de lleno con la magia O sea, no voy ni a esperar a jugar una partida Voy a intentar desvivirlos a todos Vale, pues aquí tenemos a Disney Inside Out ¿Qué? ¿Qué es eso? Os prometo que esto no es fake Esto es completamente real, ¿vale? Voy a volverlo a intentar A ver si ocurre algo extraño ¡Oh! Ahora sí funciona ¿Habéis visto lo que ha ocurrido? Vamos a empezar Y tengo que pensar ¿Cómo desvivirlos a todos? Vale Yo no tengo idea de cómo hacerlo Pero tiene que ser algo único Siempre echando un vistazo al mapa Puedo encontrar opciones para que La forma de desvivirlo sea más creativa Este martillo ya lo utilizamos una vez Tenemos más cosas por aquí Se me están ocurriendo un par de cosas Pero es que no sé si van a ser útiles Tengo aquí este ventilador Que va a ser el arma que utilice Para desvivir a todos los personajes De la aplicación de Inside Out 2 Pero por dónde empezamos Tenemos aquí a miedo A furia También lo tenemos por ahí abajo A asco Y básicamente vamos a ver Qué ocurre cuando los desvivimos Vale, empezamos con alegría La tenemos aquí Esto es un menú extraño Que aparece en el videojuego Y tenemos aquí a alegría Vamos a ver qué podemos hacer con ella Justamente cuando utilizamos este ventilador Voy a pulsarle en 3, 2, 1 Y comienza la aventura de Intensamente 2 Solamente en el canal de mi plazo El mejor canal de todos Vamos a intentar desvivirla Pulsando encima del ventilador Vamos allá Vamos ¡Oh! ¡Ha funcionado! Vale La he hecho trizas O eso creo Esto es un poco asqueroso Pero bueno Hay que continuar Vale, después de limpiar Todo este estupicio que tenemos por aquí Y de reiniciar la aplicación Ahora solamente nos queda continuar Tenemos aquí a tristeza Y vamos a hacer exactamente lo mismo Que hemos hecho anteriormente Vamos a pulsarle Ahí vamos ¡Uuuh! ¡Qué desagradable! Es muy desagradable, chicos Utilizar esto es algo bastante asqueroso Es decir, para quitar esto Tengo que ir casi cachito a cachito Es muy asqueroso Aquí tenemos a Furia He conseguido entrar al menú de Furia Para emplear lo mismo Estamos eliminando a todas las emociones Así que voy a pulsar sobre él En 3 2 1 ¡Uf! ¡Qué asco! Vale Eso da mucho asco Ya tenemos eliminado A los 3 personajes Que hemos eliminado Anteriormente En otros vídeos Alegría Furia Y tristeza Ahora vamos a continuar Con miedo Eso no implica Que en un futuro Hagamos Eliminándolos uno a uno Para ver cómo interactúan Las demás emociones Aquí simplemente queremos ver Qué ocurre cuando no hay Ninguna emoción Por medio Vamos a seguir Antes de continuar Quiero recordarte Que tienes que darle Al botón de like Porque el vídeo anterior Ha llegado a la cifra de likes Que pedíamos Entonces este también Tiene que llegar Le pido 7000 likes Para continuar Con esta serie De Intensamente 2 En el siguiente vídeo Eliminaremos solamente A miedo La emoción más terrorífica Empezarán a ocurrir Cosas terroríficas seguro Si quieres ver lo que ocurre Dale al botón de like 7000 likes Vale me he equivocado No iba miedo Iba asco Vale asco es Una de las emociones Favoritas de todo el mundo Y tenemos aquí El ventilador ya preparado Para triturarla En cachitos Vamos a pulsar encima A ver qué ocurre Y Oh Que asco Nunca mejor dicho Tenemos asco Por toda la pantalla Esto es un poco desagradable Continuamos con miedo Que es personalmente Mi favorito Y a ver qué ocurre Cuando le damos Miedo Ha llegado tu momento De pasar un poco de miedo Así que Vamos a pulsar sobre el ventilador Oh Ya está hecho cachitos otra vez Pues como luego No consiga Recuperar todas las emociones Y conseguir Que esto se convierta De nuevo En el juego Que eran Voy a ponerme Un poco furioso Que lo sepáis Aquí tenemos Ansiedad Que es el próximo Que vamos a intentar Acabar con él Y va a ser Básicamente Pulsando encima De nuevo Del ventilador Así que vamos allá Y es muy desagradable Esto No me gusta Vale Ahora mismo Tenemos a una persona A la que ya le hemos quitado La ansiedad Le hemos quitado El asco El miedo La furia La tristeza Y la alegría O sea Tenemos a una persona Que solo siente Envidia Aburrimiento Y vergüenza O sea Imagínate Ahora vamos Con vergüenza Que es básicamente El que menos me gusta Y vamos a pulsar Encima de él A ver que pasa Un poco Desagradable Igual que todos Y aquí tenemos A Enui O aburrimiento Chicos Yo no tengo Ni idea De quien es este Tío O esta tía Pero Me da un poco de miedo Voy a pulsar sobre él Para ver que ocurre Porque a mi personalmente No me cae muy bien Así que vamos a acabar con él Vale Ok Entiendo que Ahora mismo Ya no nos vamos a aburrir Nunca más Por último Queda la envidia Chicos La envidia Es una cosa muy mala Así que vamos a acabar Con él Con el ventilador Y esta Nos convertiría En que ya no hay más emociones No sé Lo que ocurriría A partir de aquí Así que voy a pulsarle Y acabamos con él Ya Uf Vale Vale Se ha quedado de negro La pantalla La pantalla La pantalla está Completamente en negro Ahora mismo Eh Pero se está buggeando Un montón la aplicación Fíjate Cada vez que entro Se queda buggeada Vale Voy a pulsar encima Para entrar De nuevo Y Ocurre esto Fíjate A ver Vuelvo a abrir la aplicación A ver si aparecen O ocurre algo Se queda completamente congelado Y luego aparece esta imagen De nuevo Chicos No sé qué ha ocurrido Pero cuando entramos Ahora a la aplicación Aparece este pantallazo Extraño Que Un momento ¿Se habéis fijado? No sé si os habéis fijado Pero aparecía como una cara A ver Antes aparecía una cara Ahora no ha aparecido Puede ser que eso sea como Los recuerdos Que quedan Porque ahora básicamente Solo nos quedan Los recuerdos Las bolitas esas De la aplicación De que vas explotando Ahora solamente queda eso Ya no queda nada Ya no podemos vivir Porque no tenemos emociones Simplemente tenemos recuerdos A lo mejor es por ello Que cuando entramos Fíjate De nuevo Aparece Todo ese mapa Vale Ahora se ha quedado negro Lo que quiero deciros Es que Todos esos ¿Ves? Parecen como recuerdos Chicos No ha sido buena idea Desvivir a la aplicación De Inside Out O Intensamente 2 Porque ahora básicamente No podemos acceder a la aplicación De ninguna forma Te lo repito Entramos Y mira lo que ocurre Justamente ahora Va a aparecer de nuevo Otra Vale Se queda en negro Ahora no Aparece El pantallazo Este extraño Fíjate No sé Qué significa eso Así que chicos Esto ha sido todo Y espero te haya gustado Muchísimo este vídeo En el que vemos Lo que ocurre Cuando desvivimos A todas las emociones De la aplicación Algo muy perturbador Algo muy extraño Pero ciertamente divertido Así que chicos Espero que te haya gustado mucho Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Chao